Tu te crees muy buen jardinero Papa busca el trabajo por ahí cortando yardas Papá, patria y no andes nomás contando cuadras Papá, echándole ojos a pancha nomás Mira cómo andas todo tracizado Papá, será por hambre o por enamorado Papá, busca trabajo, no seas arrastrado Papá, y ya no pienses en pancha nomás Tantas promesas que le has hecho a pancha Papá, ya la llenaste de flores y jardines Papá, si trabajarás, comprarías calcetines Papá, y no pensarás en pancha nomás Aunque le bajes todas las estrellas Papá, al ver se nota por muy bien que te portas Papá, no traes zapatos, nomás los puros cortes Papá, la pobre pancha se convencerá Tanto jardín que le has formado a pancha Papá, creen que tienes los pesos de a montones Papá, los puros parches traes de pantalones Papá, la pobre pancha tristeza me da Papá, si no trabajas, con que la mantienes Papá, no come hierbas ni flores coloradas Papá, con que la tapas, no tienes ni fresadas Papá, pobre de pancha, tarde lo verás ¿Quién te recuerda? Gustava Lupe, la güera de coleccionar amores Coqueteaba con cualquiera pues jugaba con los hombres Pero en este ingrato barrio todo, todo se termina Y Lupe pagó muy caro, puesto el precio fue su vida Su mamá se lo decía, ten cuidado donde quiera Porque va a llegar el día que te han de quitar ¿Qué cosa? Lo güera A un cuereño dio carita como ya era su costumbre Ahora me cumple, güerita, pa' que no juegues con lumbres Contesto con desenfado si he jugado con los hombres A todos les he ganado y usted no es de los mejores Y subiéndole al caballo de las purititas trenzas A mí nadie me ha ganado, vamos pa' que te convenza Con una daga clavada muerta y a Lupe la güera Al otro día fue encontrada junto de la nopalera Roja, roja por la sangre se veía su cabellera Llorando decía su madre ya te quitaron ¿Qué cosa? Lo güera Ya con este terminado ya se fue, los vela güera Muchachos tengan cuidado que el cuereño por ahí queda Esto que voy a contarles a mí no me lo contaron Que por el amor de un hombre dos hermanas se mataron Que como dos bravas hembras ahí tiradas quedaron Rosa Alba dice a su hermana ese hombre me pertenece María Asunción le contesta eso a mí no me parece Primero vamos a ver cuál de las dos lo merece En una barata nueva como Taur es jugar El cariño de aquel hombre en un albur lo acostaron Cuando Rosa Alba perdió ahí fue donde la empezaron Es que yo te di, corazoncito tirano A donde quiera que voy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir juntito a tu alma El mar sin agua no es más El sol sin luz no es un tesoro Y yo sin ti no soy nada Qué tierra pisando está Qué estrella te alumbrará Tu camino bueno o malo Qué boca borrando está Los besos que yo te di, corazoncito tirano Esto que voy a contarles a mí no me lo contaron Que por el amor de un hombre Dos hermanas se mataron Que como dos bravas tendras Ahí tiranas quedaron Rosa Alba dice a su hermana María Asuncio le contesta Eso a mí no me parece Primero vamos a ver Cual de las dos lo merece En una baraja nueva En una baraja nueva como Zahúres jugaron El cariño de aquel hombre En un albur lo acostaron Cuando Rosa Alba perdió Ahí fue donde la empezaron Como no supo perder Se levantó enfurecida Ahora no más por capricho Yo he de ser la preferida Pues este hombre ha de ser mío Aunque me cueste la vida María Asuncio irritada Resuelta le contestó Eso que acabas de hablar Eso mismo digo yo No creas que te tengo miedo Y a la hora se nos llegó Se agarran apuñaladas Como dos piedras sangrientas Ya nadie pudo evitar Aquella lucha maldita Como a las tres de la tarde Ya las dos estaban muertas Ay de mañana para adelante Si tú no me amas será mejor Habré pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Eres como la hoja del árbol Que todo el tiempo querías volar Así quisiste hacerlo por mí Pero de mí no te has de burlar Eres como la hoja del árbol Eres como la hoja del árbol Que con el viento querías volar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar O blanca flor de amapolita Tú que trasciendes junto al bosán Hoy he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Porque tu amor me salió traidor Música Música ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera algo haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios ¿qué hago? Si te perdono ¿pa' qué? Si te maldigo ¿qué ganó? Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba vasco Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios ¿qué hago? Si te perdono ¿pa' qué? Si te maldigo ¿qué ganó? Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Muchos dicen que es mafiosa Porque rola buena lana Donde quieras a pasear Gastando cueros de rana Trabajador muy bonito En la unión americana El gobierno americano Muchas veces lo ha intentado Que vigilen a la dama Y nada le han comprobado Es un lembra muy astuta Porque del día se ha burlado El oro es metal del diablo Pero es un dicho brutal Esclava de oro más triste La dama le gusta a un par Las usa porque las tiene Y no para apantallar La dama de las alajas Es un lembra muy valiente En el pueblo del rodeo En donde tiene a su gente No le gustan las traiciones Eso tenga algo presente Es un lembra muy bonita También de mucho valor María bonita María bonita es su nombre Y es hembra de corazón Y los que la han ofendido Se encuentran en el panteón El oro es metal del diablo Pero es un dicho brutal Pero es un dicho brutal Esclava de oro más triste La dama le gusta a un par La usa porque las tiene Y no para apantallar Si no me quieres Pa' que me engañas Si no me quieres No me hagas sufrir Si tú bien sabes Que yo te quiero Y que no puedo vivir sin ti Enorgulleces Porque te quiero Porque no puedo Dejarte de amar Tu obra es muy alta Se caen del cielo Pero del suelo No han de pasar Copa vacía Del bille rojo Que tantas penas Pudiste curar Como las de otros Curaste la tuña Diste consuelo Al que sufre más Nuestros amores No son iguales No son iguales Por esta razón Tus sentimientos No son formales Nada y sincero En tu corazón No me despido No me despido Si no hasta luego Lo que deseo Es que te vaya bien Quis otro día Quis otro día Nos encontremos Y ya veremos Pues quién es quién Copa vacía Copa vacía Del bille rojo Que tantas penas Pudiste curar Como las de otros Curaste la niña Diste consuelo Al que sufre más Porque la gente Vive criticando Me pasó la vida Sin pensar en nada Porque la gente Vive criticando Me pasó la vida Sin pensar en nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tengo un hermoso Y lindo cafetal Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tengo un hermoso Y lindo cafetal Nada me importa Que la gente Diga Que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa Que la gente Diga Que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tengo mi vida Bien asegurar Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tengo mi vida Bien asegurar Música Música Ay, de mañana para adelante, si tú no me amas será mejor Habré pensado en abandonarte porque tu amor me salió traidor Eres como la hoja del árbol que todo el tiempo querías volar Así quisiste hacerlo conmigo pero de mí no te has de burlar Eres como la hoja del árbol que con el viento quería escuchar Así quisiste hacerlo conmigo pero de mí no te has de burlar Música 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 Hoy me he pensado en abandonarte porque tu amor me salió traidor Música 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 A la orilla de una presa a eso del anochecer Música 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 Ya sabías que era borracho Música 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 Ya me voy, ya me despido, con sentimiento y dolor Música 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 En un callejón oscuro se oyeron unas metrallas Música 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 y tres hombres, ahí quedaron tirados, a dos se encontraron muertos, la mujer y otro escaparon, dicen que muy malheridos, cruzaron pa'l otro lado, en un mar y se escaparon, dejando muy pocas pistas, a un doctor amenazaron, los juro allí en chula vista, aunque ya después se supo, eran Ramón y Lupita. Después de pasar un tiempo, arreglaron bien el plan, arreglado quedó todo, listo para ir a matar, agárrense judiciales, no se la van a acabar, la muerte no se tardó, ya saben como es la venganza, a los judiciales muertos, los hallaron en las playas, quedó como corradera, aquella suburbán blanca, la pareja del marquís, a la ley la despistaron, en la sierra rumorosa, aquel marquís lo incendiaron, no se ha sabido más de ellos, tal vez ande por Durango. A donde quiera que voy, me acuerdo de ti, en donde quiera que estoy, te estoy mirando, el viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo, que no me deje llorando, a donde quiera que voy, me acuerdo de ti, mi alma se muere por ir, juntito a tu alma, el mar sin agua no es más, el sol se ilumina un beso, y yo sin ti no soy nada. Que tierra pisando está, estrella que alumbrará, tu camino bueno o malo, que boca borrando está, los besos que yo te di, corazoncito tirar, a donde quiera que voy, me acuerdo de ti, mi alma se muere por ir, juntito a tu alma, el mar sin agua no es más, el sol se ilumina un beso, y yo sin ti no soy nada. Que tierra pisando está, que estrella te alumbrará, tu camino bueno o malo, que boca borrando está, los besos que yo te di, corazoncito tirano. Que rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritando, maldito sea tu amor, como te estoy adorando, que suerte me encargo yo, quisiera algo haber nacido, pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido. Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves demonios que hago, si te perdono pa' que, si te maldigo que ganó, mejor tú sigues feliz, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba a Pasco, que me lleve el diablo, que me lleve el diablo. Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo, si un día te fuiste de mí, hoy vuelves demonios que hago, si te perdono pa' que, si te maldigo que ganó, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. Muchos dicen que es mafiosa, porque rola buena lana. Música Música Donde quieras a pasear, gastando cueros de rana, trabajador muy bonito, en la unión americana. Música El gobierno americano, muchas veces lo ha intentado. Música Que vigilen a la dama, y nada le han comprobado, es una hembra muy astuta, porque del diablo se ha burlado. Música El oro es metal del diablo, pero es un dicho vulcán. Música Esclavas de oro, así son, la dama le gusta honrar, las usa porque las tiene, y no para apantallar. Música La dama de las alajas, es una hembra muy valiente. Música En el pueblo del rodeo, en donde tiene a su gente, no le gustan las traiciones, eso tenga algo presente. Música Es una hembra muy bonita, también de mucho valor. Música María bonita es su nombre, y es hembra de corazón, y los que la han ofendido, se encuentran en el panteón. Música El oro es metal del diablo, pero es un dicho vulcán. Música Esclavas de oro, así son, la dama le gusta honrar, las usa porque las tiene, y no para apantallar. Música 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 Después de pasar un tiempo, arreglaron bien el plan, arreglado quedó todo, listo para ir a matar. Música Agárrense judiciales, no se la van a acabar. Música Música La muerte no se tardó, ya ven como es la venganza, a los judiciales muertos, los hallaron en las playas. Música 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 No se ha sabido más de ellos, tal vez anden por Durango Como un paloma que va guerrante, sin rumbo, fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares, sin paz, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio, puse la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo, en vano es todo, pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño, y en este mundo solo quedé Desde ese instante bajo sin rumbo, y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado, que lloro a solas mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela de mi sufrir Elejo al cielo mis oraciones, para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno no me abandones, dame la calma y el porvenir Música Música Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy del hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy del hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy del hombre, que tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy del hombre, que tengo mi vida bien asegurada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada ¡Suscríbete! 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 Esa promesa de amor que a Dios llegó Has de acordarte mujer que es un pecado Que es solamente desdicha de traer Y si tú ausente de mí has olvidado Esa promesa de amor que a Dios llegó Has de acordarte mujer que es un pecado Que es solamente desdicha de traer Como paloma que va de errante Sin rumbo fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin pan, ni abrigo, ni protección Es un gran norte cual un bohemio Puse la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo En vano es todo pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde el instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño, ni el cariño Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela de mi sufrir 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 No me está mal a muerte ni a cualquier momento en la iglesia No te la digo para dejarte apreciar Y el que se siente más suena es que me la venga Y el que se siente más suena es que me la venga Y el que se siente más suena es que me la venga Y el que se siente más suena es que me la venga Gracias Gracias Las Jilguerillas originarias de Cañada de Ramírez Michoacán Inician su carrera discográfica en 1955 Desafortunadamente a mediados del 2004 fallece Imelda Y el 14 de enero del 2021 fallece Amparo Por más de seis décadas fueron lo más representativo de nuestra patria Por algo son y serán por sí Ya cantan los pajarillos en los bosques y jardines Y están despidiendo aromas los claveres y jardines También tendrían sus aromas Todas las flores del campo Para perfumar tu casa En el futuro fallece Amparo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Audiojungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Suscríbete al canal!